amigos el pobre chayán no puede más no puede más resulta ser amigos que el día de ayer en las cuentas del qsmp nos han comunicado que han sacado un nuevo bueno un canal en youtube en el que vamos a ver la perspectiva del querido kokoruchu en este canal vamos a ver a kokoruchu pues viendo un poquito lo que sucede en el servidor de qsmp pero luego me puse a pensar y dije madre mía ahora kokoruchu no sólo va a estar en el servidor pendiente de los participantes sino que ahora va a estar informando a los al público lo que suceda en el servidor y no sólo eso sino que también tiene que hacer el papel de chayán en qsmp recordemos que el rodilla hice un vídeo que les decía que chayán bueno ya creo que es una información que muchos saben chayán es también kokoruchu en qsmp tuvimos que una vez por accidente chayán se olvidó de cambiarse la skin y se vio cómo era kokoruchu por unos momentos o más bien se vio como chayán estaba volando cuando en realidad debía haber usado la skin de kokoruchu y todos nos partimos de la risa pero bueno yo no sé amigos no sé ustedes qué piensan sobre el kokoruchu chayán y yo pienso que él está haciendo un buen trabajo me encanta su rol como kokoruchu que siempre se parece así de la nada también me gusta su rol como chayán junto al querido filza pero amigos lo que el pobre ya no puede amigo mira con suerte se conecta con chayán y ahora va a ser más cosas en en el qsmp como tener un canal de youtube y no sé amigos mira vamos a ver unos comentarios qué grande chayán por ayudarnos a seguir la corriente con el doble sus esfuerzos son muy apreciados kokoruchu gracias espero que agreden subtítulos al español francés y portugués para que así podamos entender todos esto me da la misma sensación que dio maxo entre paréntesis zapopeta en carmalan que daba resúmenes e informaba de la situación de todos lo mejor posible pobre chayán se nos va a terminar con el insomnio el chamaco sería mío es que nadie dice en chayán amigo por favor kokoruchu kokoruchu si ya sabes que tienes mucho trabajo porque ahora quieres hacer más trabajo kokoruchu es que me da pena amigo yo digo y digo amigo que pena porque ahora va a estar haciendo el papel de kuruchu en el servidor va a estar con el papel de chayán y ahora va a tener un canal quedó no puede ser amigo por ti no pero bueno seguimos para que dice uno gracias a chayán pero chayán es de mala educación inspirar a la gente está bueno el meme para que tenemos comentarios de todo de todo veo veo muchos comentarios en español o creo que los estoy confundiendo con brasileños en que chayán regresa osito bimbo los niños te extrañan chayán siguiendo los pasos de su padre y volviéndose youtuber eso se refiere a cuáquiti no o a bad boy halo porque les recuerdo no creo que todo día les comenté que el cucuruchu se ha inspirado en la mascota de bad boy halo no chayán merece un aumento definitivamente chayán está haciendo un trabajo de la hostia amigo el pobre es que yo no quiero yo creo que su vida es solo oku se me pega no mami qué grande el cucuruchu siempre pensando en todo qué grande chaya digo cucuruchu por ayudar en todo ese oso se ocupa de la isla entera aquí le ponen que merece un aumento genial solo espero que puedan poner subtítulos gracias al fin podré estar actualizado gracias cucuruchu deja a mi familia en paz por favor espero que si pongan subtítulos dice finalmente un resumo entero amén no amigos que no entiendo mucho lo que dicen en francés así que bueno muy bien este es el usuario que siempre siempre veo en twitter así que bueno amigos aquí tenemos un canal de la mano de chayán cucuruchu que va a estar al tanto de este caso el qsmp así que no sé qué opinan al respecto amigos a ver yo les lo hice un vídeo como les decía en el que comentaba a ver si lo encuentro por aquí está seguramente ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está chayán no puede más con el qsmp ¿no? vamos a ver sus comentarios aprovechando que oye estamos por aquí no amigo lo que me da más gracia es que con el título la gente o sea la gente aún no ve el vídeo y comenta y uno pone todo menos tú eres mi voz favorita o no como si se vaya a morir ¿no? y el vídeo creo que es que o sea el vídeo lo pobre que y no pasaron no pasaron ni dos minutos y este ya comentó y es tipo amigo mío en el vídeo por favor dice uno chayán es cucuruchu es un código es cautivar es admin de visualización sonido y la serie se va para más tiempo viene más trabajo chayán te amamos te necesitamos tú puedes si y ahora te falta agregar que ahora es youtuber ¿verdad? jajaja lo mismo pensaba con Bobby de volada sabíamos cuando ah sí sí es que yo dije que cuando si alguien llegara a reemplazar a chayán la gente inmediatamente se daría cuenta que no es chayán o sea no somos tontos la gente se daría cuenta rápido así que bueno a ver definitivamente kokoruchu no va a renunciar al papel de chayán no va a renunciar para nada va a renunciar mmm no sé amigo se me hizo muy raro de que hayan de que hayan dado dos papeles a una sola persona ¿no? que sería kokoruchu y chayán pero bueno me imagino que esa persona será completamente comprometida las 24 horas a pues hacer el papel de ambos así que bueno obviamente hay mucha gente que se preocupa por él pero bueno amigos esperemos no es que yo lo de richarlison ya es otra cosa amigo lo de richarlison ya eso ya es otra cosa amigo amigos no hay mucho más que comentar yo me despido se cuidan ahora sí hasta la próxima bueno